¡Ya vayas! ¡Flamenco! Tu cuerpo me provoca ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Tú sí! Quiero bailar contigo Franco Morena Contigo Uruguay Tu cuerpo me provoca Ven, quítate la ropa Quiero bailar contigo Quiero comerte la boca Ven, vente pa' mi casa Quiero tenerte a sola Tu cuerpo me arrebata Tu sonrisa encantadora Tu cuerpo me provoca Ven, quítate la ropa Quiero bailar contigo Quiero comerte la boca Ven, vente pa' mi casa Quiero tenerte a sola Tu cuerpo me arrebata Tu sonrisa encantadora Ven pa' mi casa, mano Vamos a bailar Una noche de aventura no se va a olvidar Deja a tu novio ya Que no te va a extrañar Ponte bonita con gay mar Y no nos va a faltar Ven pa' mi casa, mano Vamos a bailar Una noche de aventura no se va a olvidar Deja a tu novio ya Que no te va a extrañar Ponte bonita con gay mar Y no nos va a faltar Y no lo niego Que hubo fuego Nuestra mente se conectaron en el ruedo Queda el recuerdo De ese momento Como bailabas con todo ese movimiento Tu cuerpo me provoca Ven, quítate la ropa Quiero bailar contigo Quiero comerte la boca Ven, vente pa' mi casa Quiero tenerte a sola Tu cuerpo me arrebata Tu sonrisa encantadora Tu cuerpo me provoca Ven, quítate la ropa Quiero bailar contigo Quiero comerte la boca Ven, vente pa' mi casa Quiero tenerte a sola Tu cuerpo me arrebata Tu sonrisa encantadora Vente pa' casa Quiero tenerte a sola Tu me arrebata Sonrisa encantadora Vente pa' casa Quiero tenerte a sola Tu me arrebata Sonrisa encantadora Y no lo niego Que hubo fuego Nuestra mente se conectaron en el ruedo Queda el recuerdo De ese momento Como bailabas con todo ese movimiento Tu cuerpo me provoca Ven, quítate la ropa Quiero bailar contigo Quiero comerte la boca Ven, vente pa' mi casa Quiero tenerte a sola Tu cuerpo me arrebata Tu sonrisa encantadora Ven, vente pa' mi casa Franco Moreira Quiero tenerte a sola Tu cuerpo me arrebata Uruguay Tu sonrisa encantadora La migraquina Tu amor De ese momento Tema Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor